Hola mi amor, ¿dónde has estado? Nos perdimos un momento entre deseos pasados Sé que piensas que estoy loco, pero no me importa Si lo que quiero es convencerte, así que déjame quererte Déjate querer y olvídate de él Déjate querer y apaga tu sed Déjate querer y entrégate a mí Que yo soy el único que te amará hasta el fin Tú sientes algo y eso es suficiente Porque hay que pensar la vaina 24 veces Tú me gustas y que vámonos por ahí Como si fuera el primer día en que te conocí No vamos a vivir el mismo cuento del pasado Lo que pasó, pasó y los dos ya lo hemos superado Tú sabes que yo te quiero de aquí hasta la nube No me entre embaraje, que yo no soy Freddy Cruz Tú a mí ya me has besado Tú conoces mi costumbre, te compro el anillo y mimos Y eso es lo que te seduce Sé más claro de ahí, no te lo voy a poner Déjate llevar, solo déjate querer Déjate querer, fídate de él Déjate querer y apaga tu sed Déjate querer y entrégate a mí Que yo soy el único que te amará hasta el fin Y perdimos el control Déjate querer, déjate querer Encontramos otro amor Fui ciego a ver Déjate querer y entré en el corazón Que eras para mí Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer Que te amará hasta el fin Que yo soy el único que te amará hasta el fin Que yo soy el único que te amará hasta el fin